¿Qué es el Ministro Leite? ¿Qué es el Ministro Leite? Entre las instituciones académicas y entre el gobierno como un agilizador, usemos el modelo de Israel y funciona muy bien, implementémoslo acá. Y tercero, hagamos un laboratorio de innovación. Usemos este grupo como un grupo que nos va a permitir lograr esa innovación que el Paraguay necesita en ejes claves de desarrollo. Ahora tenemos el próximo, miércoles 27, una próxima reunión, ya una reunión más de trabajo. Hoy fue una reunión más de ver cómo podríamos llevar este parámetro adelante. Y, bueno, la verdad que las perspectivas son muy interesantes. O sea, ¿hay planes de esto? ¿Va a seguir? No es que va a terminar más en una simple reunión, sino que va a continuar. Y la idea justamente es implementar una de estas tesis y llevarla a la realidad. De hecho, el objetivo que nos trazamos con el señor Ministro es que para fin de año nosotros podamos tener cinco o seis empresas nuevas desarrollando estas innovaciones en Paraguay que traigan ya más beneficios. O sea, hay una meta concreta, hay un plan que se está empezando a armar y diseñar y hay camino claro para hacerlo. Ya es una cuestión de empezar a hacerlo. ¿Hay algún campo específico que usted estaría interesado en implementar? Hablamos de varias cosas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de la implementación del KGE en todas sus facetas para desarrollarlo. Hablamos de la posibilidad de aplicaciones móviles. Hablamos de la posibilidad de hacer el desarrollo de todo el departamento de Paraguay en todo lo que ellos manejan, la parte de frazadas, alfombras. Hablamos de ciertos sectores claves que podrían ayudarnos, ¿verdad? Pero obviamente hoy no definimos nada. Hoy simplemente empezamos a analizar qué es lo más viable y lo que queda a cargo nuestro de los magísteres es reunirnos, ponernos de acuerdo y empezar a hacer trabajo en equipo, que es lo que nosotros sabemos hacer. ¡Gracias!